¿Cuál es la canción? Bueno, empezamos a tocar como en el 2007, como en el verano, y bueno, hoy no estaba, teníamos otro bajero y tocábamos como puros covers, así como de la música que escuchábamos, como de los Strokes y los Arctic Monkeys y así, como ese tipo de música que tenía en esa época como que se escuchaba, ¿no? Bueno, ya después empezamos a hacer nuestras canciones que no tenían como mucho que ver con las que tocamos ahora, pero después de eso como que empezamos a querer sonar un poco como estas bandas de finales, uno de los 60s, aquí como los Team Tops, ese tipo de bandas que como que hablaban como de cosas ahí bien mensas, como de amor bien menso, y así fue como empezamos a hacer ese tipo de canciones como las que tocamos ahorita. O sea, es como Garage. Como Garage. Surf. Surf. Sí, como que busca, o sea, bueno, lo que busca no es como melodías, pero un tanto pegafosas, pero como que le mete guitarras con ruido, o sea, mucho ruido y todo eso. Sí, es como Garage Pop. Surf Epico. Primero lo que hicimos y mandamos a hacer como unos 100 discos. 100 discos. Y a la fecha todos los tenemos porque nadie los tiene. Ah, sí, hicieron un cassette, un güey nos mandó un mensaje. Creo que él vive en Irlanda y nos dijo que le hacía cassettes y si podía hacer unos cassettes. No sé. Es lo único físico que hay. También fuimos una vez a Costa Rica y en uno había como bastante gente. Sí, tocábamos como en un esquipa. No, era una tienda de patinetas y tenía su estacionamiento ahí con rampa y todo eso. Ahí tocamos y sí fue bastante, empezaba como lo más, bueno, bastante gente relativo, pero sí. Sí, como eso y el antes, eso fue lo más. También en el Rai mostró que había gente. Ah, también. Sí. Queremos sacar como un disco como con ocho o nueve, pero que estén padres las canciones, como no meterle un buen de canciones de relleno. Justamente por eso sacamos poquitas porque son como canciones que según nosotros están buenas y así las sacamos. Y cuando sacas como un disco más largo como que sí tienes que meterle un... Pues no tienes que meterle, pero... Se te acaban las ideas. Se te acaban las ideas y empiezas a repetir cosas que ya habías hecho. Y haces ahí como cosas que igual sobran. Nada más por tener más canciones. Así que queremos hacer que sean unas ocho o nueve o hasta siete, pero que estén buenas. Pero hay muchas bandas que yo creo que sí deberían tener como más reconocimiento. Por ejemplo, está... Estos güeyes, no sé si los conozcan Hawaian Gremings, a mí me dicen que son muy buenos. Y tenía tiempo que no escuchaba una banda que fuera así como... Algo totalmente distinto a lo que se escucha generalmente acá. O sea, ellos sí son como... Se me hace que son como... Una banda que podría trascender más de aquí. O sea, podría tocar en otros lados y como que armarla chido. Pero tampoco creo que lo hagan porque... Pues igual y no hay quien nos apoye. A lo mejor y sí, ¿no? ¿Quién sabe? Igual y no. Nos tocamos con bandas que son nuestros amigos. Y... Como que hemos armado, hay un grupo que... Siempre que tocamos, tocamos todo. Bueno, no siempre, pero... Hacemos seguido como las mismas bandas y... Se ha armado padre como... Ese grupo y... Sí. Y como que nos apoyamos. Vas a ver a los otros cuates y... Otro Tuga, por ejemplo, son... Antes de nosotros saber... O sea, incluso... Yo, al güey que canta el Toro Tuga, pues bueno... Es que los conocemos desde que teníamos como tres años. Íbamos juntos en la secundaria. Eh... Y nos conocemos desde antes de que pudiéramos tocar la guitarra... Cualquiera de nosotros, ¿no? Sí. Y somos como amigos del Daz y un chingo y... Pues ellos... Nos apoyan, nosotros los apoyamos... Como que de alguna forma... Cuando ellos tocan, pues se habla de nosotros. Y cuando tocamos nosotros, se habla de ellos. Nada. Nada. De hecho, yo ni siquiera me puedo acordar de cómo fue que dijimos así. Yo me acuerdo que ya se lo ocurrió. Y tú me dijimos sí. Pero no. O sea, sí son como los nombres de... Hasta de las canciones. Como que alguien dice algo chistoso y... Ya, se queda. Pero igual nos venden y está chistoso. Como es un nombre que hay... Es que como teníamos tocando desde que estaba muy chico... Como que... En esa época escuchábamos un chingo los Dynamite. Y bueno, escuchábamos los Team Talks y así. Como esas bandas, ¿no? Y como le queríamos la tipidez esta de... Los Julina. Ajá. Como esas bandas más viejas, ¿no? No, no, no. O como... Por ejemplo, si ves un cartel que vive latino, todo se llama... Los Algo. Ajá. Era un poco como de broma igual, pero ya se nos quedó. Y mucha gente cree que como que... Somos como una banda como de Garage vive latino, ¿no? Ajá. Por el nombre... De hecho, el nombre no tiene nada que ver. Tiene historia. Sí, es una tontería. Igual el nombre no me da importar. Modo como una banda... cuando hay una banda... Es我不知道 deacia a los viewpointos que realmente se encuentran dentro. Si te encuentras en la parte de las nubes antiguas, no te espero que es mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!